El inicio de este diseño está marcado por el aumento de las tensiones de la guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La amenaza nuclear se hace más patente que nunca, por lo que a mededos de la década se produce un acercamiento entre los dos bloques, que se ve favorecido principalmente por las políticas conocidas en Occidente como Glasnost y Perestroika, del mandatorio soviético Misaíl Holbashow. La caída del Muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, la Unión Soviética y el bloque soviético en general se encuentran más debilitados que nunca. En noviembre, el Muro de Berlín, que encarnaba la división de dicha ciudad desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, fue demolido por los propios berlineses, dando con ello el golpe de gracia a la era soviética. El 4 de enero de 1980, el presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, decreta un embargo de cereales contra la Unión Soviética con el apoyo de la Comunidad Europea. El 10 de abril de 1980, España y el Reino Unido acuerdan reabrir la frontera entre Gibraltar y España. En 1981, ingresó de Grecia a la Comunidad Económica Europea. El 1 de julio, se firma por parte de los países miembros el Acta Única Europea, que siguiendo los pasos de la integración, dota de mayores poderes a las instituciones europeas y establece la fecha de 1993 para conseguir un mercado único europeo. 1989, cambios políticos en la Europa del Este, formación del gobierno de entente nacional o de coalición en Polonia y en Checoslovaquia. 1989, abolición del papel de dirigente del Partido Comunista en Hungría, Polonia, República Democrática de Alemania. Europa en los años noventas A lo largo de los años noventas, la población europea aumentó en tan solo 6 millones de habitantes. El mundo se encontraba unificado de nuevo. La caída del muro de Berlín y el derrumbamiento de la Unión Soviética abrieron una época conocida como la posguerra fría. El colapso soviético liquidó la antigua política de bloques y dio su paso a un nuevo cuadro internacional con los Estados Unidos como única superpotencia. 1990, reunificación de Alemania. El 1 de julio de 1990, ambos estados llevaron a cabo una unión económica y social. El 3 de octubre se disolvió la RDA, Alemania Oriental. De forma que todos sus habitantes se convirtieron en ciudadanos de la RFA, Alemania Occidental. Por fin existía una única Alemania. En 1990, la URSA abandona la dirección del Partido Comunista y establece un sistema presidencial. Paralelamente se desarrollan los movimientos nacionalistas. Los países bálticos declaran su independencia. El 1 de enero de 1994, entró en vigor el Espacio Económico Europeo. El Espacio Económico Europeo fue un acuerdo entre países la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio. De 1994 a 1999, se llevó a cabo la guerra entre Rusia y Chechenia. En 1995, Austria, Finlandia y Chechenia ingresaron en la Unión Europea. Esto les permitió una creación de comercio, reducción de costos directos, economía de escala, mayor competencia. En el año 2001 se firma el Tratado de Niza, que sobre todo reformó las instituciones para que la Unión Europea pudiera funcionar eficazmente tras su ampliación a 25 estados miembros en el 2004. Yo a 27 estados miembros en el 2007. El 1 de enero del 2002, entran en circulación las monedas y billetes en euros. Se ponen en circulación más de 80 millones de monedas. Los billetes son idénticos en todos los países. Las monedas tienen una cara común en la que se indica su valor, y otra con un emblema nacional. En el año 2004 se produce el mayor número de ingresos. Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Malta y Chipre se unen a la Unión Europea. Quedarán Bulgaria y Rumania para unirse en el año 2007, y Croacia en el 2013. En 2014, Letonia adopta el euro como su moneda oficial, y más tarde, en el 2015, entra en circulación el euro como moneda oficial en Lituania. Hay una crisis económica con Grecia. Al entrar en la zona euro, las condiciones impuestas hicieron que Grecia decayera, asentando las desigualdades sociales, desprotegiendo el mercado laboral. Aunado con la enorme deuda que le tiene al Banco Mundial, por lo que está endeudado por intereses. La crisis española de 2008 a 2015 es también llamada la Gran Recesión o Depresión Económica. Esta crisis se enmarca dentro de la crisis económica mundial de 2008, que afectó a la mayor parte de países del mundo, en especial a países desarrollados. Esto trajo consigo el final de la burbuja inmobiliaria, la crisis bancaria de 2010 y finalmente el aumento del desempleo en España, lo que se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales encaminados a cambiar el modelo económico y productivo, así como cuestionar el sistema político exigiendo una renovación democrática.